Hola, buenos días a todos, ¿qué tal estáis? El vídeo de hoy habla sobre una casa llamada la Casa de los Horrores. Tal vez cuando comience a contaros un poco la historia os suene conocido, ya que los acontecimientos que se narran sucedieron hace relativamente poco tiempo. Bueno, os voy a hacer la presentación primero del marido, que se llamaba Fred West. Él era nacido en una pequeña población, en el seno de una familia que se encargaba del campo, y donde apenas se había ido al colegio. Lo suficiente y justo para aprender a leer y para escribir, eso sí, cometiendo faltas de ortografía por doquier. Él tiene el dudoso título y honor de ser uno de los mayores asesinos en serie de nuestra historia reciente. Dicen de él que solo, o en compañía de su Rosemary, querida esposa, mató al menos a 20 jóvenes a los que decidía enterrar en el sótano o en el jardín de su casa de Gloucester, la famosa Casa de los Horrores. Gloucester, deciros que es una ciudad pequeña del Reino Unido, que cuenta con tan solo unos 100.000 habitantes y que apenas tiene nada que ver. Casas victorianas por ahí, una catedral y un paisaje bonito de colinas. Pero, por lo demás, es una ciudad donde apenas nunca pasa nada. Eso sí, en el año 1994 se convirtió en el epicentro de todas las agencias de periodismo del mundo y televisiones, ya que en ellas se encontró que en el jardín del número 25 de la céntrica Cromwell Street, pues se había convertido en una especie de cementerio ese jardín. El propietario de la casa era nuestro Fred West, que fue acusado del asesinato de nueve mujeres con la complicidad de su esposa ya citada, Rosemary. Comentaros un poquito por encima que, bueno, pues en un primer momento Fred West, nacido en una población pequeña, Muck Marker, decidió huir de la casa a los 15 años, donde, bueno, pues habitaba junto con un querido padre alcohólico y una madre que le había enseñado los caminos del sexo, cumpliendo, pues, aquello que se comenta y se dice que es incesto. Él, siguiendo un poco la secuencia y aprendiendo de su madre, también, en un determinado momento, utilizó a su hermana pequeña para aprender cosas del sexo. Él tenía 20 años cuando fue procesado por violar a su hermana, pero no consideró que era tal el delito. De hecho, consideró que la niña, que tenía 13 años, pues no era malo acostarse con ella, odiando todos los detalles éticos-morales que existen en el mundo. Fue juzgado, pero fue sobreseído su caso, de tal manera que él consiguió ganar al sistema en su primera batalla. Para entonces, él ya había abandonado Muck Marker, su población de nacimiento, y vivía intermitentemente en diferentes ciudades de Gloucestershire. Había pasado unos meses haciendo de marino, lo cual luego le llevó a contar historias de todo tipo, a todos los compañeros de los diferentes trabajos, les contaba historias en plan fanfarrón y fantasma, pero sin cadenas y sin sábana. La mayoría de ellos no le prestaban atención, ya que le consejaban que el tío, pues la mayoría de esas historias no tenían veracidad, pero a algunos sí que les interesaba. Lo cierto es que el tío, en principio, era de facciones vulgares y rudas, y se expresaba de muy mala manera, porque no tenía apenas cultura, pero sí que le daba la lengua que daba gusto. Entonces, bueno, pues esas fanfarronadas que contaba, algunos oyentes sí que prestaban atención. Por eso, a veces daba el pego y, bueno, pues daba cierta sensación de haber tenido un bagaje como marino por medio mundo mundial. En el año 62, Fred se casó con Rena Costello. Ella era, bueno, pues la madre de una niña llamada Charmaine, a la que Fred West adoptó. Y el matrimonio tuvo luego, a posteriori, su primera hija en común, Anne Marie. Vivían en una caravana y durante unos años anduvieron de aquí para allá. Fue por esa época cuando un tipo alertó a la policía de que Fred West llevaba encima bastantes fotografías hechas con polaroids de órganos sexuales. Pero la policía hizo caso omiso de la denuncia e incluso nadie se acordó de esa denuncia cuando semanas más tarde un adolescente fue hallado, colgado de una viga, con un montón de fotos pornográficas bajo sus pies. Bueno, ¿qué voy a contaros? El primer crimen oficial cometido por West tuvo lugar en el año 67. Entonces tenía una aventura, no sabemos qué exapil contenía a este señor, con una jovencita llamada Mary Ann, que se quedó embarazada de él. Fred se deshizo del problema, mató a la pobre criatura, a Mary Ann, y enterró sus restos en un prado de su población natal, en Muckmarker. Para entonces, su primera esposa y él ya no se llegaban muy bien y la pareja pasaba separada casi todo el tiempo. De tal manera que tanto Charmaine, la niña de la primera mujer, y la hija en común, que tenían juntos, pasaban de casa de mamá a casa de papá en estos rituales de las parejas que andan separadas. Incluso en algunas ocasiones paraban en algún hogar de acogida. Y fue para 1969 cuando Fred conoció a su amor verdadero, llamada Rosemary Letts. ¿Por qué era su amor verdadero? Pues porque cumplía todos los cánones que él requería. Para empezar, era una chica que aunque tenía 15 años ya sabía más de sexo. Que muchos sexólogos, una experiencia sexual increíble, la encantaba la pornografía, la encantaba la perversión sexual, la promiscuidad, y que la vieran haciendo actos sexuales. Se casaron de inmediato. Evidentemente estaban hechos el uno para el otro. Comprenderéis. Su primera hija en común, Heather, nació en el año 71. Y Fred decidió que Rena y Charmaine, es decir, su primera esposa, y la hija de ésta, se habían convertido en un estorbo. Así que, Zaska, las mató a las dos y las enterró en su población natal, Muthmaker. Cuando llamaron del colegio de Charmaine porque la criatura no aparecía tras varias semanas sin ir a clase, Fred dijo que tanto la madre como la niña se habían mudado y nadie quiso saber más. Se habían ido a buscar fortuna y punto. En el año 72, los Wess se dijeron que ya estaba bien de vivir en una caravana y alquilaron en una casa, en el número 25 de Cromwell Street. Fred estaba encantado con aquella casa, de tal manera que primero la alquiló y luego reunió el dinero necesario para poder comprarla. Bueno, la casa en principio siempre tuvo un aspecto un poco tétrico desde fuera porque, bueno, pues Fred comenzó a hacer obras y a reunir mucho material que iba recogiendo de aquí para allá. Cualquier cosa le venía bien, era una especie de diógenes en su furgoneta. Echaba por aquí un neumático pinchado, por aquí un tubo, una tubería roñosa, todo le valía. Pero todas esas obras pues no se veían de nada porque la casa seguía aparentando por fuera que se iba a caer. Cuando los jueces llevaron a cabo un ensayo general de lo que vendría después, pues lo que hicieron fue agredir sexualmente a la niñera de sus hijos, una chica llamada Carol, que fue sometida por ellos a todo tipo de vejaciones. En el juicio, bueno, pues no se la tuvo mucho en cuenta la versión de la pobre Carol, si bien los jueces fueron condenados por dos cargos menores, menores, subrayo, de abuso y lesiones a pagar una multa de 100 libras. No les haríamos ningún bien enviándoles a la cárcel, dijo el juez de aquel famoso caso. Segunda victoria, por tanto, para Fred West. Y esta segunda victoria hizo que él se creiese ya pues invulnerable. La suerte estaba de su parte, la ley estaba de su parte, así que había que ponerse en marcha. Anne-Marie, su hija mayor, la que había tenido en común con su primera mujer, tenía ocho años cuando Fred comenzó a violarla con la ayuda de Rosemary. Los niños, la familia había aumentado con la llegada de Stephen y May, y luego nacerían cinco hijos más, tres de la relación de Rose con otros hombres, eran obligados a ver la colección de fotos pornográficas de su padre. Supongo que las tendría en un álbum, como aquellos que tienen lo de la luna de miel. Y en cuanto aparecieron los primeros vídeos domésticos, ya pasaron de las fotos a los vídeos, las películas porno se convirtieron pues en el, no sé, en el momento ideal de las familias cuando se reúnen todas para ver una película. Aquellos niños no tenían amigos. Los pequeños West crecieron pensando que el mundo exterior les era hostil, que solo estarían seguros dentro de casa, que las personas de fuera les harían daño. Así que no había peligro de que revelasen ninguno de sus secretos. Ninguna de las espantosas costumbres de aquella ley que solamente se ejercía en casa pues parecía que iba a trascender fuera de el querido hogar. Solo vuestra familia os protegerá, los demás quieren causaros dolor. Eso les decía su querido padre. Él quería proteger a sus hijos no sabemos de quién. Tenéis suerte de tener un padre como yo. Les decía también a sus hijas antes de violarlas. Para ayudarse a pagar la hipoteca los West comenzaron a alquilar habitaciones y la casa se convirtió en refugio de colgados es decir, disculpadme la palabra colgados un poquito vulgaris es decir, adictos a drogas varias y delincuentes de poca monta que entraban y salían del 25 de Cromwell Street como Pedro por su casa. Es una expresión española. Rose se acostaba con casi todos esos inquilinos cosa que Fred aplaudía. La casa adquirió fama de ser muy hospitalaria y cualquiera que estuviese en un lío podía quedarse allí alquilado sin preguntarle nada. Venían muchas chicas que se habían escapado de sus padres o de algún nuevo hogar de acogida jóvenes abandonadas por un novio o que acababan de salir de la cárcel. Maravilloso. Aquello facilitaba la tarea de Fred y de Rose que tenían donde escoger. De las chicas de vida desestructurada eran las mejores presas. ¿Quién iba a creer a una ladronzuela o a una prostituta o a una traficante de drogas de pequeño standing que si iba la policía contando que los hues la habían enviolado? Pues nadie les iba a creer porque los hues eran una familia y un matrimonio ejemplar. Muchas de aquellas muchachas salieron llorando del número 25 de nuestra famosa calle Cromwell otras no tuvieron tanta suerte y ni tan siquiera pudieron salir llorando ya que se quedaron enterradas en la casa. Ni Rosemary ni Fred explicaron cuál fue el sistema de selección donde acababan los abusos sexuales y empezaban las torturas que terminaban en asesinato. Era un poco crítico su decisión. Del tema de asesinato es deciros que se reconocieron a nueve nueve chicas todas ellas jóvenes. Los crímenes de los hues podían haberse descubierto mucho antes desde luego ya si os habéis fijado en mi vídeo hay varios momentos en los que se alertó de ello pero la policía parecía que estaba pensando en otras cosas. De las nueve víctimas de la pareja siete habían pasado en algún momento por la casa Cromwell Street por eso resulta inverosímil que la famosa policía no relacionase al matrimonio con las desapariciones de estas chicas. La cuestión es que Fred y Rosemary sabían que las autoridades eran un poco incompetentes y que podían hacer a su antojo todo lo que les viene en gana. De hecho así lo hacían se cambiaban incluso se llegaron a cambiar de nombre y ideaban salir del país. No se preocupen cuando decían que la policía se acercaba por ahí si esta chica ha pasado por aquí es que habrá cambiado de nombre y se habrá ido por ahí a hacer la ida y con eso quedaban contentos los policías maravilloso. En Inglaterra donde en 1994 ni siquiera existía un registro oficial de personas desaparecidas y estamos hablando de 1994 en un país que presume de ser maravilloso la burocracia para denunciar este tipo de casos de desaparición era desesperante y en ese momento se consideraba que no merecía la pena buscar a determinadas personas que se habían ido pues ya está que nadie las buscará. Solo dos de las víctimas de los West rompían ese patrón porque eran estudiantes universitarias Teresa Seager Taylor y Lucy Partington. Lucy era prima del escritor Martin Amis. Ninguna había puesto los pies en el número 25 de la famosa casa de Cromwell Street y jamás se habían relacionado con un tipo como Fred West que iba recogiendo como os he comentado anteriormente chatarra de las cunetas y era capaz de comerse una cebolla como quien se come una manzana. Parece ser que los West las secuestraron cuando esperaban el autobús es decir no las hicieron pasar por casa. Claro que Fred contó otra cosa contó que Teresa y Lucy eran sus amantes como no era un sex símbolo y que mató a Lucy porque estaba empeñada en presentarle a sus padres y eso parece ser que no iba a ir con él. En 1987 Fred asesinó a su hija Heather y enterró sus restos en el sótano con los de sus otras víctimas. La chica empezaba a dar problemas y había que cortar por lo sano. Era lista, independiente y rebelde. El día menos pensado se iba a chivar así que la mató. Rosemary ayudó a esconder el cadáver como no siempre estaba ahí al lado de su querido esposo. A los chicos les dijeron que Heather su hermana se había marchado con una lesbiana pero los mayores Stephen y May intuyeron que había algo raro en la súbita desaparición de su hermana. En agosto de 1992 una de las hijas pequeñas de West confesó a una amiga que su padre la había violado y aquella niña tuvo la sensatez que nunca demostraron los adultos que habían rodeado la vida de nuestra querida pareja protagonista. Acudió a la policía que inició una investigación en regla por fin los cinco menores de la casa fueron llevadas a familias y acogida y Fred West detenido por violación. Se interrogó al resto de los niños y a Mary a quien su padre había violado trescientas veces admitió haber sido víctima de abusos aunque luego se desvijo de su declaración. Mientras Rosemary amenazaba a sus hijos no contéis nada obviamente. Destruiréis a la familia les decía en la casa de Cromwell Street la policía requisó de ceras de vídeos pornográficos que protagonizaba Rosemary. El visionado de aquellas cintas impresionó a investigadores curtidos en otro tipo ya de crímenes y tal. Y a pesar de todo dejaron que aquel año Fred volviera a casa para pasar las navidades. Increíble pero cierto. Luego un año más tarde un juez decidió no llevar adelante el caso. De verdad que no me lo puedo creer. Había contradicciones en los testimonios de los niños. Así que en junio de 1993 Fred volvió a la vida normal fue readmitido en su trabajo y se le devolvió la custodia de sus hijos menores. Sin embargo una oficial de policía la detective Hasser Savats no las tenía todas consigo porque las distintas familias de acogida de los cinco pequeños juez habían coincidido al extrañarse de una broma que gastaban a menudo de los niños y que era la siguiente Heder está en el sótano decían papá dice que Heder está en el sótano. Savats movió todos los hilos tocó todas las puertas y consiguió una orden para hacer un registro a fondo de la casa de los Wests. El 24 de febrero de 1994 unos policías almados con picos y palas llegaron a Cromwell Street. Cuatro días más tarde aparecieron unos restos humanos para entonces Fred ya había admitido haber asesinado a su hija pero la sorpresa llegaría cuando encontraron tres fémures y evidentemente un ser humano solo tiene dos. En los días siguientes los cuerpos de nueve mujeres aparecieron en el sótano de la famosa casa y Rosemary West fue acusada de haber sido cómplice de su marido. Mientras la centralita de la policía se colapsaba con las llamadas de parientes de muchachas desaparecidas en los últimos veinte años en la región de Groves West Side aquellas que en su momento cuando había ido a la policía a preguntarles les habían dicho que se habían ido o cambiado de identidad o lo que fuera y había colado. Pues ahora ya sí que hacían caso a las familias y además el hecho de que hordas de periodistas tomasen la ciudad hizo que los policías ya se pusieran de verdad en marcha. Lo curioso es que nadie hablaba mal de Fred incluso muchos se referían a él como un tipo encantador bueno pues es típico de los psicopatas era un modo de verlo un tipo encantador que invitaba a sus compañeros de trabajo a presenciar películas de porno casero protagonizadas por su propia mujer en fin un tipo encantador que en el pub solía mostrar polaroids de órganos sexuales un tipo encantador cuyos hijos solían solo salían de casa para ir a hacer la compra y que siempre estaban tristes y que vestían ropas tres tallas más grandes de las correspondientes a ellos pero un tipo encantador lo que revolvió los estómagos y las conciencias de los británicos fue la absoluta inoperancia de las autoridades de hecho me está revolviendo el estómago a mí durante 20 años West había estado dejando pistas por el camino vamos que lo siguiente hubiese sido que se llevara un cartel colgado del cuello como un rastro de migas de pan en forma de abusos agresiones y comportamientos sospechosos empezaron a conocerse evidencias de que hubo decenas de oportunidades de parar los pies al monstruo una vez cuando Ann Marie tenía 12 años su profesor de gimnasia por ejemplo informó al asistente social del colegio de que la niña solía lucir hematomas en las piernas y en los brazos una funcionaria se presentó en Crongrove Street y allí la recibió Rose Marie que estuvo encantadora que la invitó a una taza de té y charlaron sobre lo difícil que era atar en corto a una niña en la traviesa y la trabajadora se hacía por satisfecha y dijo que todo estaba en orden en aquella casa es que no puedo de verdad creerme lo que estoy comentando ahora parece increíble que aquella mujer no hubiese ningún detalle sospechoso como también que en el colegio al que asistían los jueces nadie se extrañase de la conducta de aquellos niños que estaban harapientos y en fin de tristes a más no poder aquellos niños que hacían planes para fugarse de casa que hablaban en susurros que faltaban a clase cada dos por tres y que lucían hematomas y que hablaban de sexo con alarmante naturalidad pero que nadie se daba cuenta eso mismo se decía en los vecinos pero como es posible que en más de 20 años nadie notase algo extraño en la casa que nadie escuchase gritos que a nadie le extrañaran las entradas y salidas de la furgoneta de frez que nadie se preguntase dónde salía y a dónde iba toda aquella gente extraña que alquilaba por horas días o meses las habitaciones de la famosa casa los británicos presumen siempre de su discreción del escrupuloso respeto hacia la privacidad del carácter sacrosanto que tienen las vidas ajenas los vecinos de los hués tenían que saber que en aquella casa había gato encerrado pero se dijeron conforme a la idiosincrasia ingresa que aquello no era asunto suyo maravilloso la exquisitez británica fue en este caso un as en la manga para el modo superandi de Fred West en enero de 1995 West se suicidó en la celda de una cárcel de Birmingham donde aguardaba su juicio por 12 asesinatos sabía que en todas las cárceles británicas estaban esperándole impacientemente los presos para hacer su justicia particular y que no voy a nombraros pero creo que muchos de vosotros si sabéis que es la de que le van a violar por todo tipo de orificios anatómicos sabía por tanto todo aquello y como era coarde de enfrentarse a ello y mucho menos a la impracable ley por tanto de estos presos decidió corgarse pues estupendo así que se fabricó una cuerda y con trozos de sábana y adelante como los de Alicante muchos consideran aquella muerte como la última burla al sistema por parte de West en cuanto a su esposa Rosemary fue condenada a cadena perpetua por nueve asesinatos la vida en Gloucester se había alterado y aquello amenazaba con seguir desde todos los rincones del mundo centenares de chiflados intentaban adquirir cualquier objeto que hubiese sido utilizado por los West como si fuese una especie de pues cuando vas por ahí de souvenir ¿no? de viaje se dijo que un empresario estaba interesado en comprar completamente la casa entera y verdadera para instalar en ella un museo del horror pues estaba cometiendo un elemento de atracción turística más poderoso casi casi que me digáis que el mismísimo parlamento de Londres o el Buckingham Palace una vez que la policía confirmó que las pesquisas habían terminado se tomó la decisión afortunada de destruir la casa de la infamia más que eso se redujo a polvo todo cuanto los West habían usado tocado o mirado durante aquellos años terribles el solar fue transformado en un paso entre calles de modo que a día de hoy no queda de la casa de los horreres más que un recuerdo y una leyenda negra que los vecinos de Gloucester prefieren olvidar dentro de unos años nadie podrá señalar el lugar exacto donde se ubicaba la casa de los horrores la verdad es que por favor no cometáis semejantes barbaridades quiero decir esto de tener como una reliquia algún elemento utilizado por un asesino en serie me parece que no dista mucho de ser también un asesino en serie porque el siguiente paso es imitarle el video ha sido lo más ameno posible bastante extenso pero tenía que bueno contaros la historia de forma que fuese bastante entendible y amera así que ya no entretengo más y solamente como siempre muchísimas gracias por vuestras visualizaciones un saludo a todos y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.